Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy, como bien habréis visto en el vídeo, traigo el diario de Adviento. Esto es como el calendario de Adviento que vamos abriendo con los niños y sale una chuche. Pues yo lo que quiero es cada día tener un pensamiento, o sea, una inspiración de bondad y de amistad. Entonces lo que he elegido, aún me faltan algunas pero ya casi las tengo todas, son 24 frases relacionadas con la amistad, la bondad, sobre todo con la bondad. Así que cada día, ya los tengo numerados, tengo 21, me faltan 3, esa frase me deberá de inspirar algo totalmente positivo. Y para ello he creado esta libreta. Bueno, la libreta está hecha con un papel que no me gusta nada, por eso la he cubierto, porque luego tiene que ir decorarla, pero para ir dándole ahora caña, pues va bien. Mirad, el papel con el que está hecha es de la colección de Cartabella, ¿de qué año? Del 2016 de Snowfan, ¿vale? Y que sé que a la gente le gustó mucho, yo me lo compré por ansia porque no recuerdo en qué compras lo vi y tuve la necesidad de comprármelo. Mentira, porque yo no soy para nada de este tipo de... Hace años, entonces a lo mejor si en el 2016, hace 3 años. Igual sí que era más naif, o sea, de dibujos más infantiles. Ahora soy más vintage, o ya era entonces, y lo disimulaba. Bueno, que me desbarato. Que la he usado porque ahí la tenía muerta de risa y tiene un grosor que me mola para las tapas. Así que lo he cubierto con este papel craft autoadhesivo para tapar un poco el dibujito, que luego todo esto irá tapado, pero de momento para ir trabajando y no vermelo y que me vaya dañando los ojos, por así decirlo, pues eso, está ahí puesto. Las hojas interiores están hechas con la libreta aquella que tenía de tíjer de Bullet Journal, que ya está, creo que sí me queda, será para una libreta, pero no me suena. Están contadas para tener los 24 días del calendario de Adviento. Y os voy a contar cómo va a ir la decoración y qué voy a meterme en el kit para tenerlo, o sea, para hacer lo que diga. Bueno, lo primero que hice fue prepararme lo que es los días para el calendario, para el diario de Adviento. Entonces utilicé este sello que me compré en Abacus en su día, o sea, en su día, igual os estoy hablando, el 2014 cuando empecé en el scrap y no recuerdo ni qué colección era, ni qué marca, ni nada, porque lo saqué, lo metí en una funda y lo he tenido muchas veces olvidado y lo recuperé para esto. Y para sellarlo he utilizado la tinta de Versafine, que son las que más me gustan, la Olympia Green, ¿vale? Y por dentro para los números, que de la época de entonces en Ebay compré este alfabeto, ¿vale? De letras de madera, tiene muy mala pata, pero bueno, me saca del apuro y lo hace un poco así cutre, que a veces me interesa escribir, que se vea como cutrecillo, pero vamos, esto es un horror, un horror o más. Eso es otra cosa con lo que lo he hecho. Entonces he usado estas dos tintas, el rojo para los números, el verde para la corona y esto pues nada, donde iré poniéndolo día a día, lo iré pegando con la decoración, la frase, bueno, ya veré cómo lo voy poniendo cada vez en un sitio para que no sea todo muy igual y aburrido. Luego, tenía estos papeles que compré en una tienda física en Castellón, donde vendían, era toda una tienda, duró, si duró abierto tres meses, yo casi que diría que era para hacer la ola, porque eran todos pliegos de papeles de regalos, ¿a cuál más bonito y a cuál más caro? O sea, en papeles de calidad, de importación, estos me dijo que era de diseño italiano, antiguo, bueno. El papel será de unos 70 gramos, que me gusta para luego pegar por dentro y que no coja mucho grosor, y tiene, si no me equivoco yo, venían tres o cuatro hojas de cada modelo, ¿vale? Y el que he elegido yo, que solo me quedaban dos hojas, por cierto, ha sido este para decorar todo lo que es el calendario de Adviento. La verdad es que los papeles son muy bonitos, os lo iba a enseñar, pero si no se puede encontrar, me parece ser una bruja. Así que lo dejo ahí y saco este. Tengo una hoja entera, que no la voy a recortar hasta que no lo vaya necesitando, porque si me sobrase, no sé si ponerle este papel luego en la tapa pegado o hacer otra manera el adorno. La verdad es que ahí tengo la duda, pero bueno, de momento la idea es usarlo como decoración interior y que siga todo la misma línea de material. Bueno, aquí tengo estos recortados, estos los terminaré de recortar según me vayan haciendo falta, no quiero adelantarme. Y voy a guardar también, a ver, esto lo voy a dejar aquí para ir poniéndolo luego todo aquí. Ups, ahora enseguida os lo enseñaré. Y aquí buscaré luego una bolsita más pequeña, estas hace un montón de años que las tengo. Veis, y así tengo los días, que no quería que se me mezclasen para que siguiese en un orden, si no, luego vas loca buscando. Vale, esto, pues nada, esto va aquí dentro, que está reciclada, he sacado cosas que no usaba. La libreta, porque no la voy a llevar en el Midori, vale, esta llevaré el kit así, tendré el kit así. Y según donde vaya a grabar, pues lo tendré. Vale, sellos no voy a necesitar, porque no quiero usar para llevar menos, no sé qué es lo que se ha caído, luego lo busco. Me voy a llevar pegamento de este, tipo típex. Voy a sacar y él aquí. Cogeré este, no sé cuántos metros son. 8 milímetros, 10 metros, vale. Pues con este, para pegar este papel tan finito, porque he mojado, se hará polvo. Si le pongo pegamento en barra o del otro, se me hará polvo, que el papel es muy finito, porque no creo que llegue a los 80 gramos. Cinta de doble cara, finita, por si acaso, también lo pongo aquí. Ahora, eso lo pondré en este estuche. Me voy a llevar, mira, que tengo aquí, esto. Lacre, que en realidad, no me lo voy a llevar, aunque lo usaré, pero el lacre lo voy a usar al final, así que no lo voy a utilizar. El lacre lo dejaré para el final de la decoración, porque cuando pones lacre luego no escribes bien. Me voy a llevar unas tijeras pequeñitas. Me voy a llevar, es una manera de hablar lo de me voy a llevar. Es para tenerlo aquí, más o menos, todo localizado. Y cogeré un trozo de foil de este, para poner algún detallito dorado. De esto me tiene que quedar ya bien poquito. Lo voy a meter así, para que no se estropee, y ya está. Pero este es el kit de lo que va a ser el diario de Adviento. No pongo, como veis, no pongo ni bolígrafos, ni rotuladores, ni nada, porque, como siempre, yo escribiré con la colección de plumas. Y otro estuche que hay por ahí. Y cada día, pues iré usando una pluma, aunque no lo sé. ¿Qué pensáis? ¿Debería de usar cada día una pluma con un color, o hacerlo todo unificado en una pluma? Pues mira, os doy a elegir. Decidme con qué pluma queréis que lo escriba. Están estas, y luego está la Twesby, cargada con el azul de las profundidades. La Lamy LX es, se llama esa, la rosa gold, con el astrocita rot, el rojo es en negro. Y luego está, negro, verde, naranja, azul de las profundidades, esta es la pluma de Midori. Rojo, rosa, azul de las profundidades y marrón. Decidme con qué color lo queréis, para que me ayudéis a elegir cosas. ¿Qué color? Lo escribo y si lo escribo siempre con la misma pluma. Si lo escribo siempre con la misma pluma, también irá en el kit. Pues nada, me dejáis abajo en los comentarios todas esas mogollón de cosas que os he preguntado. Y luego dicen que suscribirse es gratis, ¿eh, hombre? Anda, que no os voy a hacer currar. Me tenéis que decir cómo queréis que grabe los vídeos. Me tenéis que decir qué pluma uso. Si la uso siempre la misma, si no uso siempre la misma. Si os enseño un vídeo grabado de cada día, os enseño un vídeo semanal. Bueno, eso de que os sale gratis la suscripción, vamos a dejarlo estar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, ser muy felices. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!